Si Si Pasa 5 tiros para meter Después de 5 intentos, me he dicho que la porteria es esa Estuvo chido, tuvo el lazo de Alchanflen esta nomada Suerte chido Si, vamos a hacer donde chucho Hay palotas, le pulgan en el... Sí, ya sabes. ¡Venga aquí, presiona! Chuchucho. Saludos a los güeyes y no son del equipo. ¿Quién sabe quiénes son? Es solidario. Han escuchado que la iglesia dice que saludes a todos, aunque no los conozca. ¿A tu prójimo? Me está dando la paz. Ah, sí. ¡Vamos, Felipe, Miguel! Ya sabes, Salota, caballero. ¡Sí! ¡Vamos, cabrones, al knockout!